¡Ay, qué pasa, pío! ¡Soy! ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de una de las obras más importantes de los últimos años a nivel de cómics. Pero para gustos colores no estoy diciendo que sea lo mejor, estoy diciendo que sea algo que llamó la atención a un gran número de personas llegando a convertirse en una serie de televisión, llegando a ver un montón de merch. Y bueno, como este es mi canal de YouTube, ¿por qué no decirlo? Llegando a convertirse en una de mis series favoritas. Hoy vamos directamente al mundo del papel. Hoy os voy a hablar del libro 1, del tomo 1, de como queráis llamarlo, el recopilatorio, de The Walking Dead o Los Muertos Vivientes. Este es el número 1. Os voy a dar mi más sincera opinión. Va a ser complicado intentar no hacer referencia a la serie de televisión. Hoy vamos a hablar solo de este libro. Antes de nada quiero darle mi enhorabuena a Robert Kidman, que es el creador de la historia en sí, de la serie, de The Walking Dead, de los personajes, de todo el contexto. Me parece increíble su trabajo y tiene un prólogo, o tiene un pequeño texto antes de empezar, en el cual hace un poco referencia a sus pensamientos o a sus impresiones a la hora de ponerse a crear este mundo. Y lo comparto totalmente con él. Él dice que uno de los puntos que le hizo crear The Walking Dead fue que él veía una película de zombies, por ejemplo, y una vez que acababa, siempre se quedaba con ganas de ver qué ocurría. Como diciendo, vale, nos presentan un personaje, nos presentan una situación de locos, y cuando la consigues superar o no en el último momento, de repente, se acaba. Y yo era igual, yo veía películas de zombies en mi infancia, y se acababa la película y me quedaba como... Y me pasaba igual con los videojuegos y demás. Entonces, el planteamiento para crear esta serie o estos cómics es brutal, y lo comparto 100%. Y vamos, que estoy muy contento, Robert Kidman, de que hayas nacido y de que hayas hecho lo que has hecho. Te quiero. Te quiero, Robert. Para decirlo ya y quitarlo del medio, porque imagino que la gran mayoría de peña que haga reviews u opiniones sobre los cómics de The Walking Dead ya deben soltarlo y dar todo tipo de comentarios, me lo voy a quitar rápido de encima. Hemos dicho que Robert Kidman es el creador y el guionista de la serie. Y luego tenemos a Tony Moore, que fue en un inicio la persona que hacía las portadas y a su vez dibujaba el cómic. Posteriormente vino Charlie Adler, que se encargó de lo que es el dibujado del cómic, dejando aún las portadas, o la gran mayoría de portadas, en manos de Tony Moore. Y luego tenemos a Cliff Rathburn, que es el que se ha encargado de las tonalidades de los grises y de darle ese toque tan especial a las viñetas de los otros dibujantes. Tengo que decir que a mí me encantaba Tony Moore. En estos momentos que solo me he leído este primer tomo, soy de esos que les dolió que Tony Moore dejara de hacer el cómic en sí, de dibujar el cómic, porque me encantaba su dibujado, lo veía muy detallado y me parecía que quedaba perfecto y mejoró bastante, mejoró bastante. Él mismo indicó que al haber intentado subir un listón el nivel de detalle, se le hacía prácticamente imposible, digamos, cubrir los tiempos que le marcaban para hacer los cómics. Entonces tuvieron que dar paso a Charlie, a Charlie Adler, que desde cierto punto se encargó de hacer el dibujado de los cómics. Tony Moore siguió haciendo las portadas. El problema con Charlie es que tiene un dibujado un poco más bruto, un poco más sucio, para que lo podamos entender. Me costaba en un principio incluso reconocer a ciertos personajes, porque es lo que digo, pasamos del increíble detalle de Tony Moore a ese dibujo más, no sucio de malo, sino más sucio de grotesco, de directo de Charlie Adler, que de hecho en el futuro termina haciendo también las propias portadas. Entonces un batiburrillo simplemente tengo que decir que echo de menos a Tony Moore, que me gusta el trabajo de Charlie, pero que en un principio fue una bajona para mí. De hecho, he leído por internet diferentes opiniones, y mucha gente dice que con el paso del tiempo te vas acostumbrando al dibujado de Charlie, y que termina quedando mucho mejor con el tipo de historia que cuenta de Walking Dead. A mí me empezó a pasar en los últimos compases del libro, pero claro, estamos hablando de este libraco. O sea que me costó bastante llegar a la profundidad de lectura de poder decir, vale, ya estoy empezando a pillarle el rollo al dibujado, pero bueno, no quería enrollarme, así que ya lo he dicho, prefiero a Tony Moore, pero poco a poco, Charlie, estás conquistando mi corazón, amigo. Me ha gustado mucho cómo han tratado la historia aquí en los cómics, pienso que lo hacen de una manera un poco más dinámica, por así decirlo. De hecho, la primera parte, todo es la parte en la que Rick se despierta, se encuentra con Morgan, se encuentra con Glenn, posteriormente este ya le lleva al campamento donde está Lori, Carl y todo el mundo, Shane y demás. Me gustó, es bastante dinámico y el personaje de Shane se me hizo un poco como que esos arrebatos de ira y esa especie como de resquemor que tiene con Rick por seguir vivo y por robarle a Lori y demás, lo vi un pelín acelerado. De hecho, eso, considero que Shane desaparece de la historia demasiado rápido y me faltó un poquillo más de ese matiz maligno o loco que se estaba dejando ver a través de sus comportamientos, pero bueno, ahí está. En cuanto a todo el área de Herschel, cuando Carl sufre una herida de bala y tiene que ir a la granja de Herschel a que le curen, me gustó bastante, me gusta cómo han tratado el desarrollo de los personajes. Herschel parece una persona más católica, más recta, más un poco chapada a la antigua. En el cómic han dejado eso bastante más claro que en otras facetas de The Walking Dead y me gustó cómo trataron, por supuesto, la evolución de Rick Grimes a esa parte en la que Rick se da cuenta que la gente está infectada ya de por sí, que no hace falta que te muerdan para convertirte en caminante o zombie y toda esa trama en la que él viaja con la moto de vuelta a donde enterró a Shane para desenterrarlo y volarle definitivamente la cabeza. Me gustó, me gustó y se nota que en el cómic pueden, digamos, profundizar más en ciertos sentimientos de los personajes porque, claro, al fin y al cabo es una hoja, es una viñeta, es un dibujado extra, no es tanta, digamos, producción en lo que podría ser a lo mejor una escena o un rodaje. Entonces, en ciertos momentos, en ciertos puntos, creo que queda muy bien esta mayor profundidad en la mente de los personajes. Hay ciertos personajes secundarios que tampoco me es que sean muy importantes para mí, pero las situaciones que viven sí que son llamativas. Por ejemplo, la aparición de Tyrese tan rápido me gustó, pero, claro, no conecté mucho con la hija, el novio de la hija de Tyrese, pero me gustó toda esa subtrama del suicidio que quieren hacer como dos amantes en un mundo chungo, eso me moló. Cómo han tratado a los presos de la cárcel también está guay, tienen un toque un poco más violento de lo que yo esperaba. Y luego, por supuesto, personajes secundarios dentro del grupo inicial, que, claro, yo al haber leído esto por primera vez ahora en 2020 desconocía cómo son Donna o Allen o los niños de Allen. Me gusta mucho, Donna es una mujer que se notaba que tenía un carácter así más explosivo y ver a Allen con esa, digamos, forma de pensar un poco depresiva, que no sabes por dónde te va a salir. Me gustó mucho esos matices de esos secundarios y, claro, al ser una novedad para mí, porque solo están en el cómic, pues hizo que se me refrescara todo un poco y me mola cómo lo han tratado. Pienso que todo es un poco más rápido de lo que me esperaba para ser un libraco tan gordo y eso me gusta mucho. Digamos que el resumen rápido que puedo decir después de haber leído el tomo es que me gusta cómo han tratado el primer campamento, la granja y la cárcel de una manera más dinámica y más rápida para que podamos adentrarnos rápidamente en la vida de estos personajes. Son bastantes hojas, pero se me pasó volando y pienso que ciertos puntos que podían haber sido a lo mejor más aburridos han conseguido hacerlos un poco más atrayentes. Hay que tener en cuenta que yo he visto la serie antes que leer el cómic, entonces hay muchas cosas que cambian que me llaman la atención que a día de hoy no puedo compararlas porque estoy prefiriendo leérmelo todo y cuando ya esté todo en mi mente, tanto la serie como el cómic, y a hacer una opinión personal de mis preferencias. Pero tengo que decir que el ritmo me está gustando, que la profundidad que le están dando a los personajes secundarios me está gustando, pienso que es incluso un poco más oscura o tenebrosa que los que hay en la serie y me gusta mucho, por supuesto, cómo están tratando a Rick. Noto un Rick mucho más loquillo, mucho más nervioso, mucho más asustado por la situación en la que se están involucrando y puedo reflejarme más en la forma de actuar que tiene, con pensamientos más impulsivos o con falta de sentimiento en ciertos momentos, con tal de que el grupo tire hacia adelante. Cabe destacar el factor de tanto las peleas que tiene con Tyrese como con Shane, como por supuesto la paliza casi de muerte que le pega a... no me acuerdo cómo se llama el Thomas, creo que se llama Thomas, el preso que termina matando a ciertos personajes en la cárcel, no quiero hacer spoiler más de lo que ya ha hecho. Y me gusta cómo están tratando el temilla ese de que Rick ahora tenga una mano chunga después de haberle pegado tantos puñetazos a ese maldito asesino. Así que, claro, me he quedado ahí, me he quedado ahí en el cual yo no esperaba que fuera a avanzar ya todo esto tanto. Y nada, tengo ganas de continuar con el segundo tomo a ver si ya empezamos a ver a El Gobernador o bueno, a ver qué nuevas tramas o qué nuevos personajes que no he visto en la serie me esperan. Así que, de momento, lo dicho, me ha gustado mucho para todos los amantes de la serie o del mundillo de Walking Dead. Si no han leído los cómics, están tardando. Y estos tomos son ideales para no hacerte líos en comprar pequeños cómics para arriba y para abajo que también te puede gustar y también lo respeto, pero así es la forma más rápida. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis más o menos mi opinión sobre el primer tomo, el libro 1 de Walking Dead, y vosotros, concretamente tú, pequeño caminante. ¡Qué opera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!